Nosotros gracias por la sintonía. Recibimos una voz autorizada del presidente de la República Dominicana, Luis Sabinader, que nos acompaña en la tarde de hoy para que sigamos en el contexto de lo que está viviendo nuestra República Dominicana tras el paso de este disturbio tropical que afectó gran zona del país este fin de semana. Me refiero al señor Lucildo Gómez, que es el subdirector de prensa del presidente de la República. Bienvenido. Gracias, yo encantado de estar aquí con dos personas muy mías, la que me recibe con mucho agrado. De manera que viene a su disposición aquí. Y otra cosa, yo en nombre de la producción invité a Lucildo, al igual que a nuestro amigo de Corazán, para que vinieran, porque creemos siempre que la televisión debe ser eso, vehículo de información, de educación. Lucildo, cuéntanos desde el punto de vista de la presidencia. Mira, estas cosas hacen que uno traiga reflexiones. Y la verdad que si algo me ha llegado a mí es saber que nosotros tenemos un país, a pesar de todo lo que ha pasado, de todas las dificultades, tenemos un país hoy mejor que el que teníamos antes. Un país donde la gente entiende mala cosa. Un país que la gente sabe que están pasando problemas, pero que se centra más en las dificultades de las víctimas que en los conflictos políticos, con los conflictos sociales. vi un editorial que me agradó inmensamente, donde dice que es un momento de ayuda, de apoyo, de respeto a la dignidad de las personas, de las víctimas. Eso no se veía antes, pero eso tiene que ver mucho con una visión de un gobierno que respeta a los ciudadanos, que respeta la constitución, que respeta los pactos que hace. Que mira este país como algo, que es de todo, que debe conducirlo como un buen padre. Y esa reflexión me ha dado la manera como el gobierno, como el presidente Luis Abinader ha tratado esta crisis y todas las otras que hemos visto pasar, que no ha sido distinto, porque desde el COVID hasta los fenómenos naturales anteriores a este, todo el mundo ha visto la sencillez, la dedicación, el involucramiento del presidente. Mira, hoy, a pesar de tener tres días en el Palacio reunido, buscando soluciones, ya hoy él está en San Francisco de Macorí, en varias comunidades, recogiendo a San Francisco de Macorí. De ahí va a ir a San José de Ocoa, ya debe estar en San José de Ocoa, porque si ya es la hora debe estar en San José de Ocoa, o estás en San José de Ocoa, recogiendo varias comunidades que fueron afectadas, y pendiente a lo que ha pasado en cada uno de los lugares de este país. inició, bueno, primeramente atendiendo al fenómeno principal que pasó en Santo Domingo con el derrumbe, y declarando inmediatamente, con un decreto, el 584, declarando no laborable esos días. Y poniendo los recursos. Hasta hoy, a las 7 de la mañana, bueno, todo el mundo empezó a trabajar, después un decreto, el 385, para declarar de emergencia, de manera que se pudieran las instituciones hacer las compras de los bienes y materiales que necesitaban para darle respuesta. El mismo, el 386, que fue el decreto para declarar tres días de duelo, a partir de hoy, 20, 21 y 22. Y todas las disposiciones que hizo... La suspensión de clases. La suspensión de clases. Y todas las disposiciones que hizo para que los funcionarios inmediatamente acudieran a dar respaldo a las personas que fueron afectadas por esta crisis. El ministro Paliza inmediatamente lo designó para que coordinara con todo el sector social, las ayudas que iban a llevar. Y bueno, el ministro Paliza, desde ayer mismo, estaba dando asistencia. Se ha hecho un trabajo. Se ha hecho un trabajo. Es decir, este gobierno ha estado pendiente en cada circunstancia, en cada situación que ha pasado a propósito de esta desafortunada situación de la naturaleza. Que nos ha arropado. Lucildo, el presidente Luis Abinader está inmerso en el proyecto de reelección, de seguir su mandato como presidente en la República Dominicana desde el 2024. Dentro de la cercanía que tienes con él, ¿cómo se vislumbra? ¿Cómo siguen esos números? ¿Cuál es la percepción que hay al respecto? Mira, yo hice un comentario fuera de cámara. El presidente fue bueno como candidato, pero como él ha mostrado una excelencia como presidente, el presidente es un gran presidente. Y eso lo ve la sociedad y lo ha equiparado la sociedad. Y por eso ustedes ven esos números, que por mucho que sea, las encuestas van entre 53, 54, 55, 56, 57, 58 y 60. Es decir, en ese rango. Eso va a suceder. Porque por ahí hay un videíto que yo hice también. Creo, sinceramente, creo que hay un consenso en la República Dominicana de que el presidente se repostule, gane esa repostulación por cuatro años más. Porque es que nunca habíamos tenido un presidente de esa naturaleza que se dedique a ver los grandes problemas y también los pequeños problemas y las cosas que llegan directamente a los ciudadanos. Este es un presidente de oro que tenemos. Y estaremos lucidos para que esté más temprano con nosotros. Gracias, hermano. No, gracias a ti y a ustedes por darnos la oportunidad y la oportunidad que dieron anteriormente. Gracias de corazón. Nos vemos mañana, señores. Así terminamos. Bye, bye.